Si te hubieras quedado, no tendría por qué llorar, no tendría por qué sufrir Si te hubieras quedado, sería muy feliz y tú sentirías el verdadero amor Oye Música 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 Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti ser mala mujer Ay mala mujer, y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ella está en ti ser mala mujer Ay mala mujer, y vas a traicionarlo Y vas a traicionarlo